Mi libro de historia a mi me da Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo nunca enrolla que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quien me iba a decir Que sin ti no se viví Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hace Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Lo que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Que no soy el mismo de ayer Y es un sí, no es un sí Mi libro, mi historia, mi inventar Para demostrar que no había Ya lo que pasó, no es un sí, no es un sí Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Y todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdón Porque quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hace Y si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Si no soy el mismo de ayer Y es un sí, no es un sí Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Si no soy el mismo de ayer ¿Cuánta falta me hace? Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Si no soy el mismo de ayer Y es un sí, no es un sí 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 Cuando decidas volver Si no se Pourquoi Porque nunca habrá nadie Teortunadamente Wha Guru Que pueda llenar el vacío Y es un sí, no es un sí, no es un sí Si no soy el mismo de ayer Y es un sí Y yo soy el mismo de ayer Y yo soy el mismo de ayer Y yo soy yo mismo的 ayer Y yo soy el mismo de ayer Y yo soy el mismo de ayer ¡Gracias!